¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! Este es el último, míralo, el grueso del pelotón. ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 Ahí viene ya el hueso del pelotón El Carlos, el Fali El Feli Margari Juan Carlos ¡Venga, vamos! Anda que te va a aburrir Fali hoy Con el simpático detrás ¡No le cuentes más chistes ya! ¡Venga, Carlos! Carlos, te van a quemar esta gente Te van a quemar Y el Margari viene atrás echando humo ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vante a la caza que este más guapo, hijo! ¡Venga, venga, venga! El dorsal, el dorsal de chutar A la vuelta ya creo Vamos, Mike, vamos ¡Vamos! ¡Venga, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Que noten las medias nuevas, hijo! ¡Que se note! ¿Quién es? ¿Quién es que está todo el día corriendo? No, para no, está tan canillo Julio, coge de gana, Julio Dale caña, Julio, coge de gana Hoy es tuyo ya Hazlo por tu presi Te he puesto en medio de la cara, ¿no? Que está tuyo en lo alto del calor, ¿o qué? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ahí viene uno sin dorsada ¡Vamos, Pepe! ¡Venga, vamos! ¡Tonio! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos, Artista! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, te da de rollo! ¡Venga! ¡Venga, mira, Reyes! Mujeres han pasado más que María, ¿no? Sí, María, nada más Ahora viene el rey y esta mujer también Esta es la ventina, Reyes ¡Vamos, vamos! ¿Te queréis dejar de charlar ya y ponerte a correr, o qué? ¿Qué te va a pegar? ¿Toda la carrera charlando? ¡Venga, llámame, no sale nada! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Miren perla, perla viene bien. No llega a 300, ¿no? Creo que no. ¡Vamos, Fidel! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Fidel, vamos! Más ligerito te he visto otras veces, ¿eh? ¡Vamos, Fidel! ¡No distraigas, coño! Perla, ¡vamos! ¡Qué bien va! ¡Venga, que no lleva ni un viejo delante! ¡Venga ya, corre ya! ¡Venga! ¡Vamos, Rafa! ¡Que vienen más, hijo! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Guambi! ¡Vamos! ¡Venga, Pedro! ¡Vamos! 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 Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien va, hijo, qué bien! ¡Vamos! ahora vamos 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 a la primera mara la primera va la primera vamos reyes reyes de segunda va segunda va muy bien reyes muy bien venga vamos 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 como ¿Qué pasa? Te he entrevistado en la carrera, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo vas? ¿Qué sensaciones tienes? ¿Estás soplando mucho? Un poquito al principio. Vamos, vamos. ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, Río! ¡Vamos ya! ¡Vamos, José! ¡Ahí viene Don José! ¡Don José, no hable! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, Johnny, vamos! ¡Vamos ahí! ¡Venga, vamos, vamos! Dice que tiene un truco para quitar la lumbar ya. Digo, bueno, pues después lo vemos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, José! ¡Vamos! ¡Vamos, Isma! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Ánimo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Va! 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 ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Párate! ¡Este no es bruto tampoco! Dos medias en dos días ¡Va! ¡Vamos Perla! ¡Vamos Perla! ¡Vamos! ¡Va! ¡Va, Álvaro! ¡Va! ¡Va! ¡Va, Álvaro! ¡Va, Álvaro! ¡Va bien, eh! ¡Va, Álvaro! ¡Va, Álvaro! ¡Va, Álvaro! 20 años. El equipo. El equipo. No corras, bebe. No corras, que se te coge muy mal. Ya estás aquí primero, cojones. Vene, hombre. Y pasamos a la calle de la banca numerada semi-oro femenino. Primera, en serio femenino. Y pasamos a la mitad de la mayores de correcto. En tercera posición, Videl Trigo Rubio. Primera posición, fuerte aplauso para ella. Un atleta de aquí, Alba Aguadeira en primera posición. Fuerte el aplauso, como no, para Mario del Mar, Vega Fernández. Fuerte el aplauso para estas tres grandes campeones. Arriba su aplauso. Maravona. 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 Fuerte el aplauso para ella. Manuel Guadalva. Palma. ¡El Atlético Roy! ¡Buenísima la carrera de estos tres grandes montros! ¡Buenísimos tiempos, buenísimos registros! ¡Saludas, aborillos! ¡Saludas! Pasamos a la primera vez del año falso, Fidelidad, en segunda posición, ¿no es el rival? Pasamos a la única, no por ello menos buena, porque ha hecho otra pedazos de carrera, Mayones De 40 ¡Vamos, venga, vamos! ¡Vamos, venga, vamos! ¡Vamos, venga, vamos! ¡Vamos, venga, vamos! ¡Vamos, venga!